Amigos, te saluda tu amiga Sandra Peláez. Hoy estamos aquí en el Cañón Cordero. Es uno de los cañones donde la pobreza está a flor de piel, diría yo, porque a flor de la tierra ya es más que obvio. Pero aquí estuvimos hoy entregando donaciones. Muchas de esas donaciones fueron gracias a ustedes. Muchas de esas despensas fueron gracias a las donaciones que ustedes hicieron para el Ministerio del Viñador. Y otras, pues, queremos que el próximo año no se esperen hasta que estemos ya en el tiempo de recolectar para las donaciones, para las despensas, sino a partir de ahora te invito a que vayas a la página www.elvinador.org www.elvinador.org y hagas tu donación. Recuerda, no hay donación pequeña, solamente corazones agradecidos. Soy tu amiga Sandra Peláez desde Cañón Cordero en Rosarito. Gracias. 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 Gracias.